Música Tenemos que colocarlos con medidas de seguridad para poder hacer una coreografía, gentileza de Europe Direct, que es el centro de información y documentación de la Comisión Europea, que hoy nos ofrece unos bailarines para hacer juntos una coreografía. La persona que no pueda, esté así como muy despistada y tenga como muchas ganas de hablar, pues la vamos a tener que sacar, porque esto lo vamos a grabar, se va a grabar desde arriba, va a quedar muy vistoso y muy lindo, será un bonito recuerdo de la celebración del Día de Europa, ¿vale? Así que yo espero y estoy segura de que vayan a seguir las indicaciones de los compis y ya el mundo va a estar tranquilo, relajado, nadie se puede mover del sitio donde está, ¿vale? Porque vamos a bailar con medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora vamos a seguir las indicaciones de estas personas que han venido tan gentilmente a ofrecernos su arte y su capacidad de bailar con el himno de la alegría. Os dejo con ellos, con Pedro o con Clara primero. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, pues como dice Isabel, como bien sabéis, por el contexto de pandemia tenemos que respetar las distancias de seguridad, por favor, para que sea un acto divertido, pero que de aquí no salgan contagios, ¿vale? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Sabéis qué es el Día de Europa? ¿Qué se celebra el Día de Europa? Que levante la mano quien lo sabe. Que levante la mano quien sabe lo que es el Día de Europa. Pertenece a España, como bien sabéis, porque sois de escuela embajadora del Parlamento Europeo y yo sé que esto lo tenéis muy al día. Y bueno, queda muchísimo por hacer, pero eso lo hemos hablado en otras charlas que hemos tenido con vosotros, con compañeros de cuartos. Y si os dais cuenta, Europa es un sitio único en todo el mundo de paz. Es un proyecto de progreso y de paz, con muchas cositas que limar. Pero es una casa segura, aunque tiene sus grietas, pero la miremos conjuntamente arreglando. Entonces, hoy lo que venimos a celebrar desde el Quirotay de Sevilla es de una forma, yo creo que bastante peculiar, el Día de Europa con su himno, que es el himno de la alegría de Beethoven, de la Novena Sinfonía de Beethoven. Vamos a escuchar una versión que ha hecho Pedro Silva, que a mí es el compositor, para poder bailarla con la coreografía que ha diseñado Indiana Osuna, nuestra coreografía hoy. Así que les voy a dar paso para que os cueste muy espectamente en qué va a consistir y os pido por favor colaboración para que podamos disfrutarlo todo. ¿Quién ha viajado a Francia alguna vez? ¿A Francia? ¿Y a Alemania? ¿A Alemania? ¿Y a Italia? A Italia. La coreografía, ¿vale? En diferentes estilos y veréis lo chulo que ha quedado ese himno que nos une a todos. Así que disfrutadlo porque cuando pase este día no podéis disfrutarlo de nuevo. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a empezar de la siguiente manera. Primero tengo un grupo de bailarines fantásticos, son siete, que van a hacer la coreografía delante vuestra para que veáis más o menos cómo es. Es una coreografía que trata de representar por la Unión Europea. Al principio los países ya sabéis que salimos de una guerra, que entonces estaban todos los países separados, con sus fronteras, con sus distintas rivalidades, hasta que pues gracias a la unión de todos y al pacto que hicieron y a la firma del tratado pudiéramos tener lo que ahora llamamos la Unión Europea, que podemos viajar a otros países con el mismo DNI, no necesitamos pasaporte y tenemos una única moneda también. Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea ¡Gracias! 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 5,6,7,8 vamos a hacer un chasé a la derecha ¿Un chasé qué significa? o yo lo explico, yo lo explico tranquilidad ¿vale? simplemente doy un paso y un saltito ¿vale? paso, saltito y pivoto atrás y muy adelante y lo mismo a la izquierda paso, saltito pivoto, pivoto ¿lo hemos entendido? fácil, ¿no? ¿me veis, no? vale Bueno, pues ponemos la música, aguantamos el himno, damos la vuelta, sacamos a los amigos, hacemos un saludo, eso es, de los delante a los de atrás, nos vamos acá, eso es, y atentos, vamos hacia el molino. ¡Ale, muy bien!